Gracias. 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 Pues cuando me digáis. ¿Estamos? Sí. Vale, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Como sabéis, seguimos trabajando para conseguir un acuerdo de unidad con SUMAR. Creemos que es fundamental para ganar las próximas elecciones generales y seguir avanzando en las transformaciones y en las mejoras de derechos en este país. Es importante que lleguemos a un acuerdo cuanto antes para centrarnos en la campaña y la precampaña y para concentrar todos nuestros esfuerzos y energías de cara a movilizar a todo el electorado progresista y conseguir que aquellas personas que se quedaron en casa el 28M acudan a las urnas en masa a votar el 23 de junio para así ganar las elecciones, como decía ahí, poder construir un país más justo y mejor basado en lo público, en lo común. Un país en el que se genere empleo de calidad, en el que se apueste por el acceso a una vivienda digna, en la que se acometa la transformación de nuestro modelo productivo y se avance en la transición ecológica, en la que se apueste por el feminismo. Podemos, en definitiva, construir un modelo alternativo a ese modelo neoliberal salvaje que encarnan el Partido Popular y Vox. Podemos sigue representando la esperanza de cambiar este sistema capitalista injusto, denunciando los abusos de poder y construyendo, como decía, una sociedad en la que se erradiquen las desigualdades y en la que miremos cara a cara a los poderosos diciendo siempre la verdad, a pesar de que esto pueda molestar a las élites, a aquellos que gobiernan sin presentarse a las elecciones. Es cierto que hemos recibido un duro golpe. Es verdad que los resultados del pasado 28M son malos, pero seguimos en pie y eso quiere decir que continúa viva la posibilidad de no resignarse. Para saber ganar hay que saber también perder. Para saber ganar hay que sobreponerse a un mal resultado y ningún partido de gobierno ha sacado siempre un buen resultado en las elecciones. Es por ello que nosotros seguimos trabajando con toda nuestra energía y con toda nuestra determinación para poner nuestro potencial, nuestra fuerza, nuestra experiencia y nuestro capital al servicio de la unidad de cara, como digo, a ganar las próximas elecciones generales y poder construir un país que sea más justo, que sea más digno y en el que las personas sean lo primero. Y eso es lo que os queríamos dar. Ahora dejo la palabra a la señora. Gracias, Pablo. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, insistir en lo primero también que ha dicho Pablo Fernández. Podemos, seguimos trabajando por y para la unidad. Permítenme que sea prudente con las conversaciones que está habiendo estos días. Pero sí creemos que cada minuto en el que no conseguimos llegar a un acuerdo es tiempo muy valioso, perdido, que deberíamos estar dedicando a meter o a convencer para meter papeletas en una urna que frenen a la derecha, que consigan una mayoría de izquierdas que se exprese de nuevo en el Parlamento de nuestro país y consiga a su vez un gobierno de coalición para seguir las transformaciones sociales, económicas que hemos iniciado en esta primera legislatura para convencer a la ciudadanía también de que hay partido, de que es posible ganar y que se tiene que expresar en estas próximas elecciones del 23 de julio. Siempre hemos insistido en que no debíamos dedicar mucho tiempo o más tiempo a hablar de nosotros mismos sobre la interna, sino a salir a ganar, salir a ofrecer un proyecto de país. Y sí tenemos más claro que nunca que es un momento determinante para conseguir ese acuerdo, que apostamos por la unidad y que tenemos una enorme responsabilidad para convencer a la mayoría de izquierdas de que un acuerdo consumar es lo que nos permite también revalidar el gobierno de coalición y que tienen que ir a votar. Y por tanto, sin más dilaciónas, hagámoslo pronto, consigamos ese acuerdo de unidad y vayamos juntos con consumar a las próximas elecciones generales. En segundo lugar, quería mandar un mensaje de apoyo, perdón, quería mandar un mensaje a todas las personas que han apoyado Podemos en estas pasadas elecciones y que siguen pensando que es necesaria esta fuerza política para alcanzar más avances en nuestro país, para alcanzar más victorias para la mayoría social. Nadie dijo nunca que fuese fácil. Hemos tenido enormes adversidades durante mucho tiempo desde que este proyecto nació, desde que formamos este proyecto. Y es evidente que en algunos momentos retrocedemos, en otros avanzamos, pero que somos determinantes para haber hecho realidad avances sociales para las mayorías sociales de nuestro país. Y de hecho, en los momentos en los que hemos retrocedido, también hemos conseguido grandes victorias. Y prueba de ello es el gobierno de coalición que ha conseguido, insisto, grandes avances en nuestro país. Es obvio que vivimos días complicados para el conjunto del bloque progresista y que por eso tenemos que redoblar el compromiso para ganar estas próximas elecciones. Siempre hemos sido conscientes de lo que teníamos enfrente, de que no era fácil conseguir transformaciones para nuestro país y de que siempre íbamos a tener y hemos tenido una respuesta, una reacción muy dura por parte de los poderes de nuestro país y de quienes no tienen ninguna voluntad de que sigamos haciendo transformaciones. Y que precisamente nuestra forma de hacer política valiente, determinante y determinada hacia más transformaciones para nuestro país podía sufrir una reacción y una respuesta más grande y así lo hemos... Esa es la experiencia de Podemos desde el inicio. Tenemos claro también que a pesar de esas adversidades y a pesar de esa reacción y de esos retrocesos hemos conseguido enormes avances desde el 15M, como decía, victorias en torno a las cuales podemos construir más de cara al futuro y tenemos algo muy valioso que es esta organización política que tenemos que cuidar y desde la que tenemos que aportar lo mejor de nosotras mismas para construir en lo que viene. Hay quien dice que no hemos llegado a lo suficiente o a las transformaciones que necesita nuestro país suficientes. Evidentemente lo compartimos. Hemos tenido siempre claro en el Gobierno de coalición que había que avanzar más y antes. De hecho, no solamente para hacer cumplir el acuerdo de gobierno, sino para las políticas que hemos puesto frente a las consecuencias de la pandemia, frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. No solamente hemos sido un actor determinante, sino que hemos insistido en que tenían que convertirse en estructurales. Insisto, hay quien dice que no hemos cumplido con las expectativas. Hay quien dice que hemos llegado demasiado lejos. Ahí discrepo enormemente, pero en todo caso todo el mundo coincide que lo mejor de los últimos años de nuestro país, que son esos avances sociales, son gracias a que Podemos lo ha defendido en el Gobierno de coalición. Por tanto, creo que es fundamental mantener viva la posibilidad de que no solamente podamos ganar estas próximas elecciones, sino que después de ello podamos seguir transformando. Y precisamente en los momentos en los que hay una ola reaccionaria, en los que avanzan los reaccionarios, precisamente cuando seguimos viendo y sufriendo, y la gente sufre enormes desigualdades, cuando vivimos en un país en el que el jefe del Estado no ha sido elegido democráticamente, cuando tenemos enfrente un reto como la crisis climática, que necesita medidas ambiciosas y valientes, y cuando seguimos sufriendo las mujeres violencias machistas y desigualdades como las que vivimos, más importante que nunca es que haya una organización como Podemos que mantenga la esperanza de las transformaciones que necesita nuestro país. En ese sentido, concluyo. Tenemos un papel determinante para el futuro que viene. No se trata de reconocimientos al recorrido que hemos hecho en los avances sociales para nuestro país, sino de tener claro el papel que tenemos para el futuro de nuestro país. Y en último lugar, quiero hacer un llamamiento también a toda la ciudadanía de izquierdas, a toda la ciudadanía progresista, feminista, que tiene que salir a dar esta batalla y que tiene que salir a poner y aportar para estas próximas elecciones. Tenemos claro que el 15M fue gracias a que todos y todas nos movilizamos y tengo claro también que es fundamental para la batalla que tenemos enfrente en las próximas elecciones del 23 de julio que todas y todos podamos aportar, los progresistas, para construir un país con futuro frente a la ofensiva reaccionaria que tenemos enfrente. Eso es todo. Muchísimas gracias. Yo tenía varias preguntas. En primer lugar, les quería pedir una valoración de la oferta que ha hecho Pedro Sánchez a Alberto Núñez y Jó de hacer un debate cada semana de aquí a que se celebren las elecciones. Quería saber cómo lo valoran. En segundo lugar, y ya que ha pasado una semana, quería pedirles o quería preguntarles si tienen un diagnóstico del pasado día 28 de las razones de ese mal resultado electoral, tanto del bloque progresista en su conjunto como particularmente del suyo, que fue probablemente el peor dentro de ese bloque progresista. Después, les quería preguntar, más allá de que no pueden dar ningún avance, y que no pueden dar ningún avance de detalle de la avance de la Comunicación, les quería preguntar cómo valoran el hecho de que tanto Comunicis como Junta también hayan planteado liderar las candidaturas en sus diferentes competencias. Vale, en cuanto a su primera pregunta, bueno, pues yo creo que es evidente que lo que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, quiere es volver al sistema bipartidista, volver al año 2011 al ciclo político anterior al 15M, pero yo creo que el Partido Socialista no se ha dado cuenta de que España ha cambiado, de que el 15M y la irrupción de Podemos ha transformado definitivamente el escenario político en este país, y de que ese anhelo que el PSOE tiene de volver al bipartidismo para turnarse con el Partido Popular, para repartirse los gobiernos con el Partido Popular, haciendo que nada cambie, haciendo que las transformaciones que hemos logrado estos cuatro años en el Gobierno, gracias a Podemos, pues queden en agua de borrajas, que eso ya no se va a dar, porque los gobiernos monocolor yo creo que ya no existen en este país, y que los gobiernos de coalición son una realidad ineludible. Creo que Pedro Sánchez a sí mismo se hace un flaco favor, porque pienso que el Partido Socialista tiene claro que sin nuestro espacio es imposible repetir el Gobierno de coalición. Quizás el Partido Socialista lo que quiera es quedarse en la oposición para eliminar a nuestro espacio político. Desde luego nosotros salimos a ganar, nosotros creemos que es posible ganar las elecciones, que se puede revalidar el Gobierno de coalición, que con la unidad que pide la ciudadanía se puede convencer a toda esa gente que se quedó en su casa el día 28 de mayo y que en estas semanas es posible remontar, que es cierto que hemos perdido una batalla, pero que no hemos perdido la guerra y nosotros, de luego, salimos a remontar y a ganar el partido, por más que el Partido Socialista lo que pretenda es una vuelta al eje bipartidista. Sí, y sobre las dos siguientes preguntas, en relación al análisis, bueno, nosotros hemos reconocido y hemos transmitido que evidentemente consideramos que son unos resultados malos y ahora también hemos transmitido que estamos centrados en la unidad. De hecho, creemos que es un elemento determinante para las elecciones que tenemos por delante y estamos centradas en construir ese acuerdo y posteriormente en que se exprese, como decía, una mayoría progresista en las próximas elecciones del 23 de julio. Respecto a, bueno, la tercera pregunta, creo realmente que las exigencias, los vetos y las exclusiones torpedean la unidad y en ese sentido nosotros tenemos prudencia respecto a las conversaciones que está habiendo e insisto, estamos centrados en la unidad y eso creo que es lo importante. Gracias. 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 A Irene Montero, bueno, creo que es importante tener claro que el movimiento feminista en los últimos años, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, es un movimiento que está siendo el pilar fundamental de las transformaciones sociales, más allá de las feministas, más allá de los derechos de las mujeres. Se ve aquí, se ve en Latinoamérica y que precisamente no es casualidad que lo que hayamos visto durante esta legislatura es a una derecha y una extrema derecha entendiendo como su principal enemigo el feminismo y el ministerio de igualdad. Yo creo que tiene que ver con que han entendido perfectamente que el feminismo tiene una capacidad enorme de transformación para el sistema económico, social y político de nuestro país y, como decía, a nivel internacional. Creo que a pesar de esas campañas, a pesar de ese objetivo por parte de la derecha y la extrema derecha, el feminismo está muy fuerte. Se ha encontrado con aliadas en las instituciones en esta legislatura que han defendido transformaciones ambiciosas para el conjunto de las mujeres y es una obviedad que las feministas siempre han sido chivo expiatorio permanentemente en la historia de la humanidad. Creo que cualquier voz que refuerce esas campañas contra el feminismo lo único que hacen y lo único que consiguen es poner una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha. Buenos días, portavoces. Quería concretamente saber si se ha planteado ese veto concreto a Irene Montero en la negociación, si lo ha planteado Sumar o si lo ha planteado el resto de aliados políticos y también, por otra parte, saber qué análisis se hace debido a que desde algunos territorios se ha pedido la asunción de responsabilidades de la dirección estatal. Entonces, quería saber si se ha hecho ese análisis en Podemos o si se va a convocar de manera anticipada el Consejo Ciudadano Estatal para tener ese debate. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. Como digo, toda nuestra organización comparte un análisis y está centrada en el mismo objetivo. Y cuando digo toda nuestra organización, digo toda nuestra organización está de acuerdo en que el objetivo primordial, en que el objetivo esencial es alcanzar un acuerdo de unidad con Sumar para poder ganar el país, para poder ganar las próximas elecciones generales. Y en eso es lo que estamos centrados el conjunto de nuestra organización. Todos los territorios, toda nuestra organización. Creo que todo el mundo está queriendo y deseando que podamos llegar cuanto antes a ese acuerdo de unidad con Sumar. No hay un minuto que perder. No hay un minuto que perder. Y en eso es lo que estamos volcados toda la dirección, todo el conjunto de la organización y creo que toda la militancia. Y la segunda… Perdón, la primera pregunta, si me puede… ¿Se han planteado algún invento concreto a Irene o se lo han planteado Sumar o los aliados? Como hemos dicho, yo creo que todo lo que sea preservar las negociaciones es remar en favor de la unidad y desde luego a Podemos siempre nos van a encontrar remando y trabajando a favor de la unidad. Todo lo que sea filtrar o hablar de las negociaciones creo que puede ser un obstáculo para esto y desde luego a Podemos nunca nos encontrarán poniendo obstáculos ni poniendo ninguna traba a la unidad. Preservar las negociaciones es remar a favor de la unidad. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Pueden garantizar que Irene Montero o Pablo Echenique estarán en las próximas elecciones generales, en las listas electorales? Y en segundo lugar, supongo que estarán al tanto de las declaraciones que hizo Juan Pedro Illanes pidiendo dimisiones. No sé si quieren dar una respuesta a esas dimisiones, si creen que se deben dar por los resultados electorales. Sí, yo respecto a la primera pregunta insisto en que cualquier veto, exclusión, en un momento en el que la ciudadanía nos está pidiendo unidad, creo que lo único que hacen es torpedear la unidad y torpedear que cumplamos con las expectativas de la ciudadanía y la mayoría de izquierdas que creo que se puede expresar en las próximas elecciones. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que lo que compartimos con el señor Illanes es que queremos unidad y que queremos revalidar el Gobierno de coalición para seguir avanzando las transformaciones sociales y económicas en este país, para poner el país al servicio de la ciudadanía, para continuar mejorando los derechos de nuestra gente, para, como digo, construir un país más justo. Yo creo que eso lo compartimos todos. Buenas tardes, portavoces. A mí me gustaría saber qué valoración nos pueden dar de las declaraciones de la vicepresidenta Nadia Calviño, que ya está en tres ocasiones, ha dicho que Podemos va a desaparecer. Bueno, pues Nadia Calviño está expresando claramente un deseo, que es el de la desaparición de Podemos, pero para desgracia de la señora Calviño, Podemos sigue en pie, Podemos sigue muy vivo y Podemos sigue siendo un actor político absolutamente clave y determinante para las transformaciones en este país. Así que lamento comunicarle a la señora Calviño, que pese a su deseo de que Podemos desaparezca, que pese a su deseo de volver al modelo y partidista, que pese a su deseo de que en España se turnen Partido Popular y Partido Socialista, haciendo exactamente las mismas políticas, exactamente las mismas políticas, que la señora Calviño ahora se quiera poner la chaqueta de pana, creo que deja al aire su absoluta falta de credibilidad. Y simplemente decirle a la señora Calviño que lamento mucho comunicarla, que Podemos está muy vivo y que Podemos va a seguir dando la batalla, aportando, como he dicho, todo nuestro capital, toda nuestra fuerza y toda nuestra experiencia para la unidad de cara a volver a gobernar este país. ¿Qué tal, Puerto Vázquez? Yo quería insistir en las preguntas de mis compañeros sobre qué podrían haber hecho ustedes mejor el 28M. Han reconocido que es un mal resultado, pero no han entrado más allá de decir que quieren la unidad, en qué identifican que desde la dirección estatal o desde las comunidades se podría haber hecho de otra manera. Quería saber también si las personas que ustedes han propuesto en listas en esa negociación, y sin especificar nombres, son o no irrenunciables, si consideran que tienen que estar sí o sí para garantizar que Podemos esté representados. Y sobre lo que dicen las direcciones autonómicas, me uno a la pregunta del Consejo Ciudadano, me uno a la pregunta de la posible consulta a la militancia, y recupero el mensaje del secretario general en Madrid, Jesús Santos, que pedía que primero vaya el país y no los partidos. Ustedes repiten, estamos todos con la unidad, sí, de acuerdo, pero más allá de eso, interpretamos que hay una crítica o una petición de información a la dirección, por saber si lo ven así y si consideran procedente hablar con ellos. Gracias. Pues, como bien ha expresado y anunciado en su pregunta, lo que ha expresado Jesús Santos creo que va en la línea y coincide absolutamente con lo que estamos manifestando y se ha ido como portavoces y con lo que es el deseo y el análisis del conjunto de Podemos, que es que la unidad es absolutamente esencial, que la unidad es imprescindible. Por eso, a nosotros nos gustaría que se hubiese sellado ya un acuerdo de unidad y que estuviésemos totalmente volcados y concentrados en ganar las próximas elecciones con un programa de país, con un programa en positivo, exponiendo nuestras propuestas, que creo que son claves para convencer a aquel electorado progresista, pues que decidió quedarse en casa, que acuda el próximo 23 de julio a las urnas, no solamente para frenar a la derecha y a la ultraderecha, sino lo que es más importante, para construir, como digo, un modelo de país que sea alternativa a ese modelo neoliberal, un modelo de país que apueste, como he dicho anteriormente, pues por lo público, por garantizar los derechos fundamentales, la vivienda, empleos dignos, afrontar el reto de la crisis climática, mayor feminismo. Bueno, yo creo que en eso estamos todos centrados y concentrados. En cuanto a lo del Consejo Ciudadano Estatal, como he vuelto a repetir, todo el mundo en Podemos está de acuerdo en que el objetivo fundamental, el objetivo primordial es alcanzar un acuerdo de unidad a consumar y en ello estamos todos centrados y todos volcados. Y en cuanto a su primera pregunta, que no sé si había nombres que podían ser considerados y renunciables y también por los errores concretos de la organización en esa razón. En cuanto a las negociaciones, yo vuelvo a reiterar, creo que tienen que entender que nosotros queremos ser discretos, porque para nosotros preservar el contenido de las negociaciones es trabajar para que haya ese acuerdo y para que pueda haber una unidad. Y en cuanto a lo demás, yo creo que el análisis que hemos hecho, la reflexión que hemos llevado a cabo, creo que es buena que se quede en los órganos internos de Podemos, porque insisto, ahora mismo lo que todos tenemos que estar absolutamente centrados y trabajando es ensayar esa unidad, que es la condición de posibilidad de poder revalidar el Gobierno de España. No hay nada más importante ahora mismo, no hay nada más vital, no hay nada más imprescindible que poder alcanzar esa unidad, porque creemos que lo más fundamental es, otra vez, volver a gobernar, volver a gobernar incluso, si se puede, con más fuerza, para, como digo, continuar con los avances progresistas que hemos logrado en esta legislatura. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle por sus palabras, deduzco que no se va a convocar al órgano de dirección antes de llegar a ese acuerdo, poniendo condiciones, no sé si es así. Y bueno, asegúrense que todos coinciden en el objetivo de la unidad, imagino que los matices están en las exigencias, ¿no? Entonces yo quería preguntarles, ¿podemos seguir manteniendo, como antes del 28 de mayo, que tiene que tener ese papel de nave nodriza? No sé si cree que debe ser el actor protagonista de esa coalición, si debe mantener sus siglas dentro de la coalición de sumar. Y por otra parte, quería preguntarle también, después de que Alberto Garzón haya dado un paso atrás en la política, si cree que la dirección de Podemos, o alguno de sus máximos representantes, deberían hacer lo mismo para facilitar ese acuerdo. Muchas gracias. Sí, sobre la pregunta respecto al papel de Podemos y qué plantea Podemos de cara a esas negociaciones, insisto en lo que ya hemos reiterado, prudencia, preservar las conversaciones y cuidado, porque es la única posibilidad de que consigamos un acuerdo. Y así entendemos la responsabilidad que en este momento tenemos y permitannos que en ese sentido lo cuidemos. Respecto al papel de Podemos no tiene que ver con las negociaciones que estamos teniendo en estos días. Ahí tenemos muy claro que lo que necesitamos es un acuerdo de unidad. Evidentemente pensamos que Podemos tiene un papel determinante en el recorrido que hemos hecho a la hora de conseguir avances para nuestro país y que lo va a tener en la siguiente fase si conseguimos revalidar ese gobierno de coalición, de cara también a dar disputas ideológicas con una derecha que está absolutamente envalentonada y que estamos sufriendo en forma de ola reaccionaria. Y por tanto, que es muy importante, y así lo hemos explicado también en esta rueda de prensa, que esta organización se mantenga fuerte para esos propósitos que tenemos en el futuro, que insisto, son los de seguir dando pasos y conseguir transformaciones para la mayoría social de nuestro país. Y respecto con Garzón, simplemente transmitirle agradecimiento por todo el recorrido que ha hecho y respetar su decisión y que nos encontraremos en otros momentos y, desde luego, en otras luchas para conseguir avances y ampliación de derechos en nuestro país. Yo quería insistir un poco en el tema de Garzón y de Ada Colau, que han dado ese paso atrás, y cómo lo valoran ustedes en concreto. Y luego, si ha llegado el caso y hay un acuerdo con Sumar, ¿este acuerdo se someterá a ser validado por los inscritos? Pues en cuanto a la primera pregunta, todo el respeto a la decisión tanto de Alberto Garzón como de Ada Colau. Creo que son dos personas que han aportado muchísimo a los avances progresistas que ha conseguido este país, que son dos compañeros muy valiosos, y respeto total a su decisión y admiración por su trabajo. Nosotros seguimos diciendo que Podemos va a aportar todo su capital, toda su fuerza y toda su energía a esa unidad para lograr ganar las elecciones. Y en cuanto al refrendo de los inscritos, como saben, todas las decisiones en Podemos se someten a los inscritos e inscritas. Quien decide en última instancia en Podemos son las inscritas y los inscritos, y desde luego así también será en esta ocasión. También por eso, me gustaría que el acuerdo se pueda materializar lo más pronto posible, porque, como decimos, cada minuto cuenta, cada minuto es importante para poder llenar las urnas y poder reactivar a toda la gente que se quedó en su casa, y también porque, insisto, las decisiones en Podemos tienen que ser respaldadas, y así será por los inscritos e inscritas. Sí, ¿qué tal, buenas? Quería preguntar, si nada es de esa unidad que tanto ansiáis, Podemos estaría dispuesto a aceptar que la marca electoral fuera sumar, o movimiento sumar, sin entrar Podemos en la papeleta. Por todo lo que quería preguntar, si consideráis que el que viene en el Montero no figure de primera línea en una determinada candidatura, como Madrid, por ejemplo, considerarías que es una exclusión o un veto, que puede estar en la candidatura, pero no en la lista de Madrid, o en una posición no primaria. Y finalmente, se acaba de comentar que Pablo Agustín Duy va a entrar a formar parte del equipo de Sumar, si lo celebráis como el pichaje para la unidad, o no. Gracias. Sí, respecto a la última pregunta, bueno, creo que Pablo Agustín Duy es una persona valiosa, enhorabuena a Sumar, enorme reconocimiento a la experiencia y al conocimiento que tiene en política internacional, e insistir en que, de hecho, queremos ese acuerdo con Sumar para las próximas elecciones, y ahí nos encontraremos. En segundo lugar, respecto a la pregunta de los vetos, insistimos, evidentemente, nosotros no estamos planteando vetos a ninguna organización y a ninguna persona, pensamos que hay que ser, en ese sentido, responsables con la responsabilidad que tenemos, valga la redundancia, y que en ese sentido cualquier veto dificulta, evidentemente, la unidad, y que no nos está pidiendo eso la ciudadanía en este momento, nos está pidiendo que vayamos juntos y juntas. Y, por tanto, todo veto creemos que es un intento de torpedearlo y no ayuda. Muchas gracias. ¿Cuál es la ventura en Italia? ¿Vos a los marcos a Sumar, que no está en la cultura víctima, cómo podemos fumar o tal? Discreción. Discreción. Es muy importante ser discretos. Creo que es esencial preservar el contenido de las negociaciones y mantener la discreción, porque eso creo que contribuye a que se pueda alcanzar el acuerdo de unidad. Muchas gracias. 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 Gracias.